¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Arian de los Santos de Noticias PB, nos encontramos transmitiéndoles desde la colonia del Coapinole, esto es sobre el cruce de las calles de Ecuador y Miramar, entre Miramar y Alameda, en donde en estos momentos, pues bueno, las autoridades municipales toman conocimiento acerca de una situación que se registró a bordo de este camión, es el camión M ciento noventa y uno, que cubre la ruta eh Coapinole túnel, y el cual, pues bueno, hace unos momentos reportaron aquí a las autoridades municipales en el sentido de que a bordo de este camión una persona habría resultado lesionada, se trata de un invidente, una persona del sexo masculino que viene acompañado de otra persona más, los cuales pues bueno, habrían abordado el camión, pero apenas se subieron y comentan que uno de ellos resultó lesionado al ser, pues bueno, lastimado al tener contacto con un ventilador, un ventilador que de acuerdo a lo que comentan las autoridades, quienes han llegado a tomar conocimiento de los hechos, pues bueno, detectan que se encuentra en la parte alta de donde se encuentra el el chofer, es decir, desconocen cómo es que el hombre metió la mano hacia ese ventilador, debido a que se encuentra, pues bueno, retirado de la zona por donde ellos pueden pasar en el sitio, llegaron elementos de la policía municipal, en este caso de la patrulla PB 354, para tomar conocimiento de lo sucedido, debido a que el reporte llegó a los números de emergencia, en el sentido de que había una persona lesionada a bordo de este camión, al momento, pues bueno, ya se presentaron aquí los representantes de estos camiones, de este camión, el M191, el personal de la aseguradora, quien está tratando de llegar a un acuerdo con la persona que da resultado lesionada, le ha ofrecido llevarlo a recibir atención médica, o en todo caso, pues bueno, pues darle algo económico, a manera de que si va a dejar de trabajar, pues bueno, no pierda, no pierda él su ganancia en estos días, que va a quedar sin poder realizar su trabajo correspondiente. Los elementos de la patrulla PB 354 han informado de los hechos a la gente del Ministerio Público en turno, como marca el protocolo legal, quienes ya les dio mando y conducción, que traten de llegar a un acuerdo entre ellos, y de este modo, pues bueno, evitar que el camión sea detenido y puesto a disposición de la autoridad correspondiente, para que mediante los peritajes correspondientes, se deslinden responsabilidades. Soy Adrián de los Santos, de Noticias PB, los vamos a dejar con esta imagen y un momento más, les llevaremos la información en nuestra página de internet de Noticias PB y Noticias PB Nayarit. Vamos a trasladarnos hacia otro punto, nos están reportando otra situación y de ser, pues bueno, confirmada, se la daremos a conocer en una transmisión aparte. Muy buenas tardes.